Hola, soy Armando Arjona, he sido actor de Videópatas y sigo siendo guionista de Videópatas y me van a hacer 100 preguntas en 5 minutos. ¡Vámonos! ¿Cómo te llamas? Armando. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Tienes una mascota? He tenido muchas. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin huevo. ¿Por qué te pareces tanto a Anton López? Yo qué sé. ¿Cómo conociste a los chicos de Videópatas? Pues porque Ángel es el novio de Andrea y Andrea y yo éramos colegas de la adolescencia. ¿A qué edad supiste que querías escribir guiones? Conscientemente yo creo que a partir de los 15 o por ahí. ¿Por qué no te interesa unirte como guionista en películas o si eres españolas? Sí que me interesa, no entiendo esta pregunta. ¿Alguna vez pensaste o piensas que estás despreciando tu tiempo en la Tierra? Pues no, porque fuera de la Tierra me moriría, entonces no entiendo. ¿Crees que tus amigos realmente te conocen? Eh, creo que sí. ¿Qué te gusta más, actuar o escribir guiones? Depende del día, pero en general escribir. ¿Hay algún aspecto de tu personalidad que reprima su intento de deshacerte? Seguro que sí, pero no soy consciente. ¿Tienes algún sueño recurrente que te haya marcado? No suelo recordar lo que sueño. ¿Prefieres actuar cosas que has escrito tú o cosas que no? Cosas que he escrito yo, pero porque soy muy perfeccionista y soy un puto loco. Si pudieras revivir un momento de tu vida, ¿cuál sería? Eh... ¿Yo qué sé? ¡Corre! Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No sé, es que son muchos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que salté de pequeño en un charco con los zapatos y todo. No sé. Y de mayor también lo hiciste. Seguramente. ¿Cuál es el sketch que más te gustó grabar con videópatas? Joder, eh... El que te venga a la mente. ¿El que más? El que te venga a la cabeza. No sé, el de Star Wars Indie, ese me lo pasé muy bien. ¿Y el que menos? El que menos... El que menos... No lo sé, alguno que hubiésemos... O sea, que tuviésemos que repetir muchas veces o algo así. No lo sé. No lo que hubiera escrito yo, seguramente. No. ¿Teatro, cine o novela? ¿Teatro, cine o novela? ¡Ah, qué rabia! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué puedes decir? No puedo. ¿Por qué abandonaste videópatas? Nunca he abandonado videópatas. O sea, simplemente nos tomamos un descanso, como todas las parejas. ¿Vale? ¿Ha salido en televisión? He salido en televisión... Que yo sepa, no. ¿Héroe favorito? ¿Héroe? Sí. O sea, ¿superhéroe? Superhéroe, digamos. ¿O héroe? Spider-Man, me gusta mucho. ¿Villano favorito? Bueno, ahora va a quedar esto, pero el Joker está muy guay. Si te obligan a pasar 48 horas en una habitación encerrado con una persona, ¿a quién eliges? ¿A Ángel, a Álvaro o a Kim Jong-un? El último, por supuesto. ¿Cuál, cuál? El de Kim Jong-un. O el dos, me da igual. ¿Qué es lo que más echas de menos de estar en videópatas y es que echas de menos algo? Rodar, los rodajes son muy divertidos. ¿Hay alguna persona que te inspiró a ser guionista? Que me inspiró, no, pero sí que... O sea, por ejemplo, Charlie Kaufman me gusta mucho. O sea, es un guionista. ¿Tienes algún horario fijo para ponerte a escribir? No, nunca. ¿Tienes algún proyecto de futuro relacionado con la interpretación? Con la interpretación, sí, claro. O sea, siempre estoy escribiendo cosas para hacer. ¿Fuente de inspiración? La vida. ¿Te sueles poner nervioso cuando estás delante de la cámara? Eh, no. ¿Qué le diríamos a llegar a las 100 preguntas? Eh, espero que sí. ¿En qué serie de televisión te gustaría estar? ¿En qué serie? Eh, guau, en Mindhunter me habría encantado estar. ¿Fútbol o baloncesto? Me da igual. ¿Cuando eras pequeño, qué querías ser de mayor? Eh, eso ya no me he contestado antes, ¿no? No lo sé. No. ¿Qué querías ser? Eh, pues quise ser muchas cosas hasta que, pues a los 10, 12 años, sabía que me gustaba mucho el cine y quería dedicarme a eso. ¿Volverás a actuar en videópatas? Supongo que sí, en algún momento. ¿Los integrantes de Videópatas, ¿seáis amigos antes? Eh, no. Empezamos a ser amigos después, sí. ¿Disfrutas los besos cuando los das en algún vídeo? Creo que no he dado ninguno. Bueno, creo que he dado alguno, pero es que no estás pensando en eso. Estás pensando en cómo estará quedando en cámara, qué viene ahora. A mí me diste uno, por cierto. ¿A ti te diste? Ah, es verdad, sí. ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal? No. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Novios o novias? ¿Parejas? Hostia, no lo sé. Voy a decir más de cinco o así. ¿A qué te estás dedicando ahora? Pues a escribir y a actuar, lo de siempre. ¿El canal de Sipora está inactivo o está muerto? Yo qué sé, yo no llevo ese canal. ¿Terminaste el colegio? Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié arte dramático unos años y luego hice el ciclo superior de realización. ¿Eres un robot? A veces. ¿Tu color favorito sigue siendo la ausencia de luz? Por supuesto. ¿Cuál fue tu primer vídeo en videópatas? El primer vídeo fue un vídeo súper corto, que salíamos en la cama, pues eso. ¡Tiempo! Ya está. ¿Cuántas preguntas crees que hemos hecho? 72. Hemos hecho 45 preguntas. ¿Solo? Solo. Bueno, os dejan por aquí mis redes sociales, en Instagram y en Twitter. Dadle like, compartir, todas estas cositas y dejad en comentarios preguntas para Ángel, porque seguramente va a ser él el próximo en enfrentarse a las 100 preguntas. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.